¡Qué hermosa la Majo! Ok, ¿qué es esto? ¿Qué circo es este? Se llama Ralex, de Francesco. ¿Muñequita o qué? Si te fijas tengo la misma pose ahorita. ¡Muñeca no diga nada! ¿Quién quiere? En sorprendida, en sorprendido. ¿Quién quiere? Sorprendida, en sorprendido. Es tan fuerte, llevo 24 segundos del video y ya estoy viendo todas las indirectas para el Juan, sin la Kim. ¡Folicidad, felicidad! Vale. Otra vez Sí, porque la repites como 40 veces en toda la canción Por eso te la aprendiste rápido No tengo interés en ser de tu escuadrón Mi amor, si no tenías interés, ¿qué haces ahí grabando videos? ¿Eras fan? Te voy a dejar un apetito por aquí ¿Qué? Contéstame De cuando tú ni siquiera eras nadie Y seguías con Dios En ese punto ninguno era nadie O sea, los dos estábamos ahí Buscando salir adelante Claro, era fan Era fan, súper fan Y yo se lo dije Y se lo digo ahora, era muy fan de él Ya Maldito Ok Lo que hable mal Quien hable mal de mí me tiene sin cuidado Mi amor Si te estuvieras sin cuidado No hicieras tus videitos llorando Ay, ¿por qué Juan me hace esto? ¿Qué Merlín me hace el otro? ¿Me borraron mi canal? Ay, qué ninis Ay, mi abuela Sabemos que te haces la víctima La víctima La víctima La víctima Aquí, obviamente, Kenia Te haces la víctima bien machín No me digas que no Te lo juro que no Ay, era para que Ay, es que mi hijo No tengo por qué O sea, no tenía por qué Pues, ay, para agarrar followers No, no tenía por qué O sea, lo que te estoy diciendo Te lo voy a decir Al chile de frente Yo no tengo pelos en la lengua Ok ¿Ok? Y pues tú también A mí me puedes decir todo No te estás quedando calladita Como podemos ver, ¿no? Ajá Pero sí, te lo digo O sea, esa es mi opinión Para mí tú te estabas haciendo la víctima Y te lo dije en el... Ah, no Es que puedo decir muchas cosas Pero realmente no quiero decir nada Porque como lo he dicho anteriormente Y te lo dije hace rato Que estábamos comiendo Ya no quiero tocar mucho Ese tema respecto a esas personas A cada quien está trabajando ahorita En lo suyo Y ya No quiero cuando ve este video ¿Por qué lo va a ver? Lo va a ver Pasamos Uy, este está perro Que le copio a Kim Lara, admito Admito que esta escena Segundo 4.39 Eso estuvo perro Admito Me gustó Te gustó Me gustó Mi amor ¿Cómo te explico? Que eso es totalmente cierto Todo tu moquillaje Tus fotos Ese fue Esas fotos Te voy a explicar aquí Esas fotos Fueron de unas fotos de Después Ya supe Que la cagué Ahí lo admito Que esas fotos De hecho está raro Porque muchas personas piensan Que esas fotos Yo la hice como real Para imitar A esa persona Y no No fue así Fue porque Fue para un video En cuando yo estaba allá Entonces sí Que hiciste imitando fotos De Kimberly Loaiza Ajá Sí Pero estabas dentro del team En ese entonces ¿No? Sí Ok Sí Eso es mi error Que yo no sabía Yo creí que ella Como que Se las había tomado Sí O no Chiquillos Dejen en los comentarios Vean La foto Que esta foto Es de Kimberly Loaiza Por eso Se la tomó mi bebé Chilo precioso Es Kevin Y le puso la cara De Kevin Saliste en el rostro ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Aliste Poniendo mi amor Te amo Ve, ve, ve Está pedajosa Está perra Es lo que les digo Maldita Eres Amo de la microtecnia Muy perrita la mujer Vamos a regresar a esa parte Porque está muy bonita Presiona un botón Ah, la musiquita La musiquita También este video Ahí sí te viste Bien inventada Bien inventada Presiona un botón Hago otro Y otra vez Supero un millón Pues lo superé en un día ¡Ella! La humildad aquí No, o sea Yo soy real Fuera Yo soy real Te estoy diciendo Las cosas como son No, no, no O sea Y la neta Pues es cierto Lo superaste bien En vergüenza, ¿no? Sí Súper rápido Entonces no es inventada No, sí es inventada Es porque eso no se dice Ese tipo de cosas Se guardan No, no, no Yo voy a subir así Fíjate No, que sí modesta La niña Súper Muy modesta Muy modesta Pronto llamarán y llorarán para volver El mundo ofrecerán pero no me has conocido Ok Ok Ah, mi oreja Muy lladada Además de una nube Bien alta Bien arriba O te bajo ya O a ver quién te baja, mi amor Tus querines o quién Porque, o sea Es que te oque No, no puede O sea Super ríe Todo lo que has tirado Todo lo que has dicho ¿Qué es? Si te estoy hablando a ti Y ven, Lilo Se ríen en productiva Sí, güey Se cagaron de la risa Están con ellos, mi amor Ay, qué equivocada estás Qué alzada estás Y qué desunicada Ay, no Mi, Lilo Me vuelvo a poner mis lentes Porque si no, no veo Entonces ¿Qué me hago esto? ¿Quiere hablar, mi cariño? No Prefiero mejor Que me humillen Y no meterme en más problemas No te estoy fiñando Te estamos Neta, no Hablando A ver No, si te digo Si me cierran la puerta Yo les tumbo la pared Ay, no Mi, Lilo Me acusaron de hasta hackear Pues yo por ahí escuché Que pues sí Que hasta le borraste los videos A ver, aclarame eso No, jamás ¿Fue cierto? Porque eso fue un chisme Porque tenía necesidad De haber hackeado O sea, ni siquiera tenía Mis contraseñas Ni siquiera tenía mis contraseñas ¿Cómo voy a hackear? O sea, no manches Depresalias Depresalias Odio ¿Odio a qué? Es que yo no sé ¿Qué te llevó a actuar así? Es por eso te digo Saliendo este video Pues yo te platico A mí no me llevó a nada Eso me llevó a una situación Que pues ya todo el mundo sabe Ok, pero es que es un chisme Lo que quiero aclarar Es si para ti ¿Eso es cierto o no? No, yo jamás hackeé Y que me pongan aquí Un detector de mentiras Yo jamás hackeé Aquí en el video Tenemos detector de mentiras Pásenlo Tenemos detector de mentiras Pásenlo ¿Josely Hoffman? ¿Qué? ¿Que no sirve el detector de mentiras? No, estoy instalada en la cara Pues traemos una Windows ahorita Te salvaste Que ya estamos hablando Que los borraste Y que esa persona Los pudo recuperar Porque tiene íntima relación Con YouTube Así es de que Eso No, aquí la diferencia es Yo no los pude recuperar Esa es la La otra cara de la moneda O sea, yo no Tú no los pudiste recuperar Ellos te borraron tus videos Contéstame, chamaca Mira al novio Como aprobación ¿Puedo decirlo o no? No, es que lo veo Y se está como Ya no hay que meternos No, o sea No sé Tiene buen beat No lo voy a negar Ya 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 Ay, ¿quién es esa pasiva? Que está ahí Teipada Ay, yo Un chacal Y una chacala Con lentes De soldador Como los de espantosa Y una máscara llorando Atada de mano ¿Qué clase de mensajes Subliminales Está A ver, explícame ahí ¿Qué querías dar? Ese era el mensaje El que transmitiste Así Así está Kimberly Con Juan Pregúntale Ustedes son amigas Yo no lo conozco Jamás He entablado conversación Bueno, pues Entonces le tendrás Que quedar con la duda Pobrecito O sea Esos no son Kim y Juan O sea Está haciendo como Es para la imaginación ¿Sí me explicó? Sí, está muy bien Lo manejas muy bien Sí, ¿verdad? Ella en pijama En pijama Uy, perra Ella llegando Con su traje Y cabardina negra Ahí te mirabas bien chiquita Como el burro ¿Hace cuánto fue? Hace Ya va por un año Y según yo Tenía ocho kilos más ahí Los lentes A mí el favor Y dices que no le copias A Juan Aquí ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué dije eso? ¿Qué dije? Me acuerdo Los lentes A mí el favor Ah, que los lentes Sí, la verdad sí Sí, es que Solo ellos pueden utilizar Esos lentes Claro Porque si yo los utilizo Solamente ella puede usar Pantones de cuadro Sí, güey Sí, porque si no Los tiene registrados Pues Yo creo que tú Eres dueña De todas las acciones Que haces Si tú quieres grabar algo Lo haces Si no Exacto Ok Y si lo quieres subir A tu canal Lo sube Si no No ¿Eh? 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 ¿Qué te dice? Llegué hasta donde estoy A base de empeño A base de que Eras parte de Team Hooky Te levantaron Te hicieron famosa Después tú te abriste Te apartaste Como quiera que hayas Dice ¿No? No fue así Es que quiero que me aclaren No te estoy atacando Ahí sí te ataqué Ok Sí Pero ahorita no te estoy atacando Estamos aclarando Yo siempre he dicho Quiero que me digan Mira p***o Así no se dice eso Y ya sabes así No es que Yo no soy así Yo no te voy a decir Mira No O sea No Pero sí Sí tuve mucha exposición Obviamente pues No fue gratis Nada gratis O sea Iba mi vida de por medio Pero Pues sí Me abrí Pero empecé desde cero ¿No? Por eso eres alguien Eres alguien Gracias a ellos Y eso siempre tienes que estar agradecida Malagradecida chavo ¿Estás agradecida? Sí Qué bueno Oye ¿Quiénes son todas estas pasivas Que se ven con ella en el video? Esta es una pasiva loca Esta es una puta reprimida Esta es dos de las cosas Ok Quiero aclarar eso Eso sí lo quiero aclarar Ok No tienes idea ¿Cómo recibí hate Por haber dicho eso? ¿Qué le dije a una puta Y a otra puta reprimida Y a otra lesbiana? En primer lugar Yo no sabía ni Quién chingados son ellos Vi el video No sabía quién era Yo no sabía si realmente son gays Este pues como que No hay mucho que decir Porque se ve que si es gay ¿No? Aparentemente Pero los demás Yo no sabía quién era Segunda Yo a él Le digo pasiva loca Yo a él le digo Yo a todo mundo Me refiero como Lesbiana Gay Homosexual Y así O sea Es como una manera De dirigirme a la gente Como confianzudamente No quiere decir Que realmente piense Yo no conozco su vida No sé si realmente sean lesbianas No sé si les quedaron el saco No sé si no les quedó Solamente quiero aclarar eso Sí El único O sea Conflicto que tengo con eso Es que tú dices Confianzudamente Así dijiste la palabra Yo les digo a él Joto bla bla Y así El problema aquí es que Ellos no son nada O sea sean o no lo sean O sea sean o no lo sean Pues tú no Los conoces Y no tienes confianza Y si lo sean Siento que La palabra lesbiana O la palabra gay O cualquier Cosa de la comunidad Siento que no se tiene que utilizar Como un insulto O sea No, 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 no O sea Y menos o sea Siendo la comunidad Siento que no está cool No y aparte yo siendo figura pública Tiene cierto como impacto En la gente Pero Yo lo tomo como un O sea ¿De qué era la cura pues? O sea Y es por eso que lo veo Pues no me aguito Obvio Pero sí siento que Como tú Como responsabilidad Al momento de pararte una cámara Y estar en exposición De 11 millones de personas Que yo en este video Siento que no fue Como algo chido Que la comunidad Ya haya visto Pues mira Entre comunidad No fue un insulto Fue una manera de referirme A la gente De llamarlos No los insulte No siento que los haya insultado Pero te digo Para mí es algo natural Yo no le veo Tú le ves un peso Más grave a la palabra Y yo no Yo lo veo algo más light Porque está en mi vocabulario Diario Yo con mis amigos Bueno todos mis amigos Prácticamente son de la comunidad En excepción de mi hermana Bueno Ahorita su orientación Ella me dice que le gustan los niños Entonces hasta ahorita No sé Ok Ahí dije dos lesbianas Ok O sea ves Lo dije súper natural Y créeme que no lo dije No sé O sea es que yo Ahí no siento que Fue insulto como Hacia ellos O sea realmente no Sientes que fue Más a la comunidad Siento que fue Un poquito más a la comunidad Porque siento que La palabra gay O lesbiana Nunca se debe utilizar Como un insulto No 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 Y yo te digo No lo hice como Con un insulto Pero Ok entonces ya Aquí está claro Él me dice que no Lo hizo como un insulto Entonces pues aclara Yo tomo Más ligero Esa palabra Y ella la teme Con más importancia Entonces pues Son dos puntos distintos Ok Se respetan los tres Tienes los seguidores Pero tú nunca has tenido El estilo ¿Podrá? No Está bien inventada La morrita Como que Sus pensamientos No me puedes decir Inventada Estabas inventada Entonces ¿Quién es? Está como así Según tú Tú sí tienes estilo ¿No? Pues yo veo El mismo estilo Que Kimberly Loaiza Lo repito Una y otra vez Porque es cierto Mi amor Él ya está registrado ¿Y este chacal? Como que se está besando ¿Quién es este chacal? Tengo que investigar ¿Qué está pasando aquí amor? Es que Ven acá y ven y pega No es que Es que de atrás Se veía guapo Bueno De frente también Está guapo Pero Hermoso Pero yo dije ¿Quién es este chacal? Aquí Aquí parecía como una especie De rituales autónico Aquí sigue habiendo El mensaje subliminal De un chacal Con lentes de soldador Y una vestida de novia Que me imagino Que está siendo Referente a que Juan Tiene a Kimberly atada Pero Yo no estoy listo Con la vida Y no se ve así Kimberly mi amor Pues digamos Viendo ya Ahorita tú Ahorita tú Estabas gritando Ahorita tú Alan Jack Alan Jack Y ese Transformer Que está ahí atrás A los que llaman 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 A los que creyeron A de mí A pesar de todo Kimberly ¿Eres tú? El punto era criticar Pues Sí a huevo Tienes que contarlo O sea de que Hola ¿Por qué hiciste A la estúpida? Eso dice Kim Eso dice Kim O sea sabes Que ella lo dice Está registrado No manches Camino como la Kim Ya deja aquí mi A Juan en paz Entonces no fue real Descifrando los mensajes Acá no A ver qué pasó ¿Por qué no entendí? No es que te quedaste ahí Como de que ¿Qué está pasando? Entonces no fue real ¿Qué está pasando? Pinche acá Cinematografía ¿Qué han dado de ver? Puras Más y más 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 Vayan a ver el otro video Para el corte Y ahorita regresamos Quiero jugar Compety México Ya La publicidad Compety Sí La publicidad ¿Qué es esta pregunta? Ah La que no Y real Si fue jugar Compety Sí Pues sí Mi amor O sea Me desconcentré Todo Porque me fue Jugar Ah Sí fue real Sí Sí fue real Bueno en confusión ¿Qué nos deja este video? Tenemos una queña Oz Que está con su ego En las nubes O sea La muchacha Pero sabemos que el Rose Se presta para eso Para que te inventades Sí Para que tu inventades Suba por los cielos Exacto Me andaba ahí como que Alex Flores Ahí andaba yo con la nube En la Alex Flores Andábamos juntos Yo vivo en esa nube Ya ves En invento Pero ese es mi estado normal No tengo pelos en la lengua Yo se los voy a decir A todos lo que yo quiero decirles Y lo que les digo Y a quien no le guste I'm sorry for everybody Eso fue lo que yo pensé en el Rose Y al que no le guste I'm sorry for everybody ¿Te tenía que decir? Y se dijo Me estresas tu victimez Y que hay Todo lo que me ha No Ay bueno ya 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 Sabes que ya me cansé de esto Ya 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 todo eso ya lo dijimos Ya se resolvió Pero ok Ahora ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora que te conozco? Ahora que ya conozco a esa niña De la cual yo hablé Ok Bueno el punto ahora es Ya que te conozco Ya que grabé contigo Ya que No estuvo Las cámaras presentes Puedo decir Que eres una buena niña Una chamaca linda Que pues No caes mal No me caíste mal Cuando llegaste O sea a pesar de todo Lo que dije en los videos La niña llegó como si nada A pesar de que ya vi el video Después de cuando Lleva por un año ¿no? De que lo subiste Sí Lleva por un año Lo subí en octubre Pues Halloween Casi ya un año Sí Y no O sea no sentí feo Fíjate ¿No? Será porque no somos rencor Ajá Yo no soy cero rencor Cero rencor Cero rencor Pero te digo Este Les digo a pesar De todo lo que tiré Y ella sabe que hablé de ella Dice que no lo había visto No sé Que si eso es cierto Yo creo que sí Ay también lo veo Él te puede decir Él te puede decir Jurar por quien quieras A pesar A pesar de todo eso Me extrañó Porque la neta Yo cuando me dijeron Va a venir que niña Yo dije ¿Cómo va a reaccionar? ¿Qué va a decir? ¿Se va a estar enojada? Pero dije Ni pedo Ni pedo O sea Vamos a darle O sea Que tenga que pasar ¿Qué pensás? ¿Iba a llegar más como que Enojada o así? Sino más como que Sería como Hola Hola Y como llegué ¿Qué onda? ¡Hola! Y yo ¿Tú eres el que me tiraste? Sí O sea Llegó bien linda Y pues eso Eso la verdad es de respetarse Porque a pesar de todo No me guardo rencor Y te agradezco mucho Ay Y pues esperemos que sea el comienzo de All right Sea el comienzo de Pues yo sí haría más videos contigo Ya fuera de este pedo Ya dijimos que no Que te vas a ir a Mazatlán Sí Me voy a llevar a varios de Bada Para Mazatlán Va Se va a poner bueno por allá Porque yo no conozco Me llevas Se va a poner bueno allá la fiesta Y los videos Pero más la fiesta Ok Más la fiesta ¿Tienes algo que decir? Algo que quieras aclarar? No pues muchísimas gracias Por invitarme a este video Como digo Estuve un poquito Estaba nerviosa Antes de ver el video Porque pues No sabía cómo iba a reaccionar Porque dije O sea Yo llegué con toda la actitud Como pues yo no había visto Yo llegué saludándolo súper bien Y dije Y a lo mejor Y se pasó en el video Y después del video Me voy a sentir mal ¿Y qué es que lo pasé? No siento que no O sea Era como que Como dice Caro El tren del mame O sea Como que te subiste al tren Simón Así como cuando pasó Lo de Dacia Huesca Y de Brian Show Que todos estaban opinando Pues dije Aparte sí lo que también En el video Es como de que Hago así Estúpida Movió la mano a la derecha Es una reacción Entonces está Aceptable Muy bien No neutral Pero aceptable Para mí Entonces Cero rencor Cero rencor No podemos decir Que vamos a ser mejores amigos Pero no hay rencores Todo cool Todo cool Muy bien Todo cool entre nosotros Así que Dejen su hate Ya saben que me encanta Ver el hate Yo amo que me tiren Los comentarios Y pues a ti también Te van a tirar No sé si a ti te guste Ya me Ya estoy Ya te da igual Es como que Como que la rutina O sea me levanto Buenos días Estúpida Maldita Y ya ya Ojalá te mueras Ojalá te mueras Tu mamá Y todos los Eso para mí es como vida Y es como que No es como que vida Pero es como que Lo normal Pues es que a mí me suma Y a ellos les resta Pero sabes Tengo más gente que me quiere Que la que me odia Qué bueno Las personas que poco a poco Me van conociendo Y realmente saben Lo que Lo que soy Pasa esto Pues ya habrá la oportunidad De que te conozca un poco más No sé A lo mejor Y te llego a amar No sé Me ha pasado Que gente que me cae mal Tú no me caes mal No tenía nada contra ti Ok Pero me ha pasado Que gente así Que tengo problemas Después nos convertimos En mejores amigos No sé ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero bueno Morritos Espero les haya gustado Mucho este video Y si no Pues denle dislike Y ya No pasa nada Cuenta lo mismo Exacto Los quiero Los quiero mucho Kenia ¿Tienes algo que decirle A mis morritos? No pues igual Muchísimas gracias Por estar aquí Me la pasé increíble Dejen su like Dejen su comentario Positivo o negativo Opinion al respecto Y tal vez pues Próximamente Este por mi canal Este hermoso También dejen en los comentarios Que les gustaría ver Que grabara contenidos En mi canal Y en su canal Exacto Nos vemos en un próximo video Cuídense mucho morritos Los amo Bye